Eso no puede estar pasando, no otra vez No, 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 no Maldito Shigaraki ¿Qué le hiciste al listener? Eres un maldito monstruo Dime que no hiciste lo que creo que le hiciste Eres un ambitioso solo cediendo de poder Le arrebataste su quirk A una sabiendas que si lo hacías le quitarías la vida Yo no puedo protegerla Además, mis amigos Papá, Kavacha, Kirishiba Todo lo que Acabaste con todo Y yo voy a hacerte pagar por eso Sé que Old Might me dijo Que nunca usara El buen foro en función de mis emociones No importa si estuviera triste O molesto Incluso feliz Pero ahora tendré que Ignorar la enseñanza de mi maestro Porque No importa si Te mato Lo haré con mucho gusto Y lo haré usando todo mi one for all No importa si me lastimo No importa si rompo cada uno de los huesos de mi cuerpo Vengaré la muerte de mis amigos Y del amor de mi vida Eres un monstruo, Shigaraki Un monstruo cruel y desalmado Creí que todos podían cambiar Pero me equivoqué La gente no cambia A menos no las despreciables ratas como tú Pero Que sepas una cosa Yo Si voy a cambiar Y temo que esta vez no para bien Me arrebataste lo que más quería Ahora voy a destruirte a ti Y a tu mundo de miserables villanos Devuélveme al escenario ahora mismo Bien Quédate ahí Volveré por ti Vas a apagar Maldito Shigaraki Esta vez no empezaré desde abajo Solo da un paso más Anda Hacia atrás Bien Ahora que te tengo justo donde te quería Vas a morir Y no me importa si todos tus pedacitos caen sobre mi cuerpo No importa si te tengo que recoger con un Trapeador Nosotras vivo de esto Maldito seas Ok Ok, ok Flujo total ¡Bloos! ¡Ultra! Mi brazo Al menos merecíse de él Y todos ustedes, malditos El resto de ustedes, malditos Villanos opulantes Iré por ustedes Así que corran mientras puedan Pero no Quedará ninguno de ustedes con vida ¿Por qué? No pude protegerte Así no puedo ser el héroe número uno No merezco ser El discípulo de All Might Por favor, perdóname Perdóname, por favor Por favor Por favor, perdóname ¿Qué voy a hacer sin ti? ¿Qué voy a hacer sin ti? No estuviste ahí para apoyarme desde el principio Si te lo podré salir adelante Pero Venga de tu muerte Te lo prometo Destruí a Shigaraki Pero aún me falta el resto de los villanos Te prometo Que descansarás en paz Estés en donde estés Jamás Jamás amaré a alguien como te amé a ti Y cuando los chicos se recuperen Se les romperá el corazón Pero jamás Sentirán la agonía que Hay en mi corazón ahora mismo Nadie podrá reemplazarte Pronto estaré contigo Te lo prometo Pero antes tengo un trabajo que hacer Vengaré a todos Merezaré de todos los villanos Te lo prometo Y le daré mi poder a alguien más Yo no puedo No No merezco tenerlo No Con la conciencia Llena de culpa por no Haber podido salvarte Pronto estaremos juntos otra vez ¿Ok? Por favor descansa en paz Te Te Haré una linda Lápida Te lo prometo Te lo prometo Me Te lo prometo Gracias.